¿Qué tal le damos la más cordial bienvenida esta mañana de jueves 9 de junio de 2022? Inaugura gobernadora Lorena Cuellar, unidades de bienestar para tu nutrición en los municipios de Iztacuizla, Tlaxcala y Chautempan. Realiza Secretaría de Turismo segunda sesión del Consejo Consultivo Turístico 2022. Además, presenta Secretaría de Desarrollo Económico el Foro de Proveeduría y Crédito 2022. En los deportes, todo listo para la edición 20 del Rally Tlaxcala a celebrarse el 17 y 18 de junio. En la Información Nacional, llama a presidente López Obrador al diálogo para resolver el conflicto de Cananea. En temas internacionales, Maduro busca atraer inversiones turcas a Venezuela. Le agradezco el favor de su atención, yo soy Erika Montiel, le doy la más cordial bienvenida a esta primera emisión de Ahora Noticias. Gracias a usted que hace favor de acompañarnos a través de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala y a través de nuestras estaciones hermanas Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan y Radio Altiplano. Bueno, quédese con nosotros, acompáñenos de esta manera, vamos a dar inicio a la información que hemos preparado para usted esta mañana. Pues el día de ayer, la gobernadora Lorena Cuellar inauguró las unidades de bienestar para tu nutrición en los municipios de Iztacuizla, Tlaxcala y Chautempan. En gira de trabajo, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró tres unidades de bienestar para tu nutrición en los municipios de Iztacuizla, Tlaxcala y Chautempan, que brinda los servicios de comedores comunitarios, tiendas de abastos y capacitación en nutrición. En la comunidad de Santa Inés Tecoexcomac, municipio de Tlaxcala, la mandataria estatal explicó que las unidades están ubicadas donde los indicadores del Inegi y el Coneval señalan que hay pobreza alimentaria. Aquí se van a entregar las tarjetas de mil pesos mensuales que serán aplicados únicamente para compra de alimentos, para poder venir a comprar alimentos perecederos, pueden también venir a comprar carne, pollo, verduras, legumbres y también desde luego el tema de la canasta básica y que se pueda cambiar ese recurso únicamente por alimentos para sus hogares. Posteriormente, en el comedor de Santa María, Cuitlapilco, la mandataria estatal agradeció a las y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar por su labor en beneficio de la ciudadanía. También decirles que a través de la Secretaría del Bienestar va a haber muchos otros programas, como el apoyo de todo tipo de prótesis, sillas de ruedas, muletas, prótesis de pierna, de brazo, operaciones de la vista, todo lo que hace falta también para que la gente pues tenga bienestar. Va a haber programas de bienestar para tu hogar, que son otro tipo de programas y también están enfocados en diferentes comunidades. Finalmente, en San Sebastián, Tepatlapa, municipio de Chautempan, la titular del Ejecutivo destacó que el Estado y la Federación trabajan en conjunto por el bienestar de la población a través de diferentes programas. Que haya muchos otros programas sociales que vengan a atender la alimentación, la salud, como saben ustedes que hay otras clínicas también de la salud, bienestar para tu salud y que son también de manera gratuita. Estamos muy contentos de estas inauguraciones. Hoy inauguramos tres de estos comentores de diez que se van a llevar a cabo, van a colocarse en todo el Estado. En su oportunidad, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, María Fernández Pinoza de los Monteros Cuellar, detalló que el programa Bienestar para tu Nutrición promoverá el acceso a una alimentación nutritiva frecuente, variada y suficiente a través de diez unidades distribuidas en el Estado. Este es uno de los programas más sensibles y significativos de la política social que impulsa nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. El impacto positivo de estas unidades abarca muchas dimensiones en la vida de las personas, lo que nos aproxima a contribuir un Estado de bienestar en el que nadie vea sesgado sus derechos a una alimentación digna. En tanto, la secretaria de Bienestar de Tlaxcala, María Estela Álvarez Corona, informó que las otras siete unidades se instalarán en los municipios de Calpulalpan, Terrenate, Tequexquitla, Xalostoc, Contla, Nativitas y San Pablo del Monte. Para el gobierno de Tlaxcala, el derecho universal a la alimentación es una prioridad y es importante que los programas sociales lleguen a todas las personas, que no exista comunidad, que no exista localidad en donde no conozcan de los programas sociales que se llevan a través de la Secretaría de Bienestar. Como parte de estas acciones, la gobernadora Lorena Cuellar entregó tarjetas de abasto popular a beneficiarios de los tres municipios por un monto de mil pesos y las cuales podrán utilizar en las tiendas de abasto y en los comedores comunitarios de las unidades del bienestar para tu nutrición. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Justamente con la intención de proporcionar raciones alimenticias nutritivas, se establecieron en Tlaxcala 10 unidades de bienestar para tu nutrición. Con la finalidad de proporcionar raciones alimenticias a quienes no cuenten con acceso a alimentos nutritivos, principalmente para aquellos grupos de atención prioritaria, se establecieron en Tlaxcala 10 unidades de bienestar para tu nutrición. Un espacio limpio. En el anuncio del menú se puede leer la propuesta del día. Sopa, guisado, agua, frijoles, tortillas por 15 pesos. La atención es amable y explícita, con higiene. Las personas ingresan a caja, pasan al comedor, depositan sus recipientes en el mostrador, solicitan su comida. Las charolas son destapadas una a una conforme se sirven los alimentos que desprenden aromas que despiertan los sentidos, en especial el del gusto. Es bueno que haya un comedor aquí, ya nos hacía falta. Y pues el área se ve muy limpia y la comida está muy buena, muy saludable. Es bueno que hayan pensado en las madres solteras, en las viudas, en las personas de la tercera edad. Por ejemplo, yo tengo a mi mamá que es de la tercera edad y pues ella ya no puede cocinar y pues ya le vengo a traer su comidita. El precio está muy accesible, la verdad. Muchas gracias por este apoyo que llegó a nuestro pueblo. La comida es muy saludable, es muy rica. Y pues está excelente el servicio que nos brinda, la atención que nos dan las señoritas también, la orientación que nos dan también para poder llevar el plato del bien comer. Andrea, la nutrióloga, brinda una serie de charlas, talleres y asesorías para lograr que las personas reflexionen sobre la importancia de una alimentación nutritiva y sana. Este programa sobre todo es para que ustedes puedan asistir igual a las pláticas y se concienticen y creen nuevos hábitos. Yo estoy una vez por semana en cada unidad, entonces, por ejemplo, voy a las 10 unidades, pero les aviso con tiempo a la gente que quiera venir aquí para que igual tomen en cuenta y vengan a las pláticas. En estas unidades de bienestar para tu nutrición, las personas también encuentran artículos de primera necesidad, como jitomate, tomate, papas, verduras, frutas, semillas, harina, cereales, gelatinas, carne, jamón, longaniza, chorizo, además de productos de higiene a precios accesibles. Es la primera vez que vengo, la verdad, apenas recibí mi tarjeta el día de antier. Por lo que vi, está surtida la tienda, o sea, tiene lo básico y lo necesario para el hogar. En particular, creo que es un gran apoyo a nosotras como mamás solteras, pues nos ayuda con los gastos de la casa. Niñas, niños, adolescentes, mujeres, madres solteras, personas con discapacidad, población indígena, o cualquier otro que encuentre limitado su derecho humano a la alimentación, puede tener acceso a este programa. Encontrará más de 30 productos no perecederos. Los alimentos están sellados al alto vacío. Son productos frescos. En los comedores, tienen capacidad para atender a 50 personas por hora y ofrecen 200 comidas diarias. Para Ahora Noticias, Erick López. Ocho de la mañana con nueve minutos, la Secretaría de Turismo del Estado efectuó la segunda sesión del Consejo Consultivo Turístico 2022, esto con el objetivo de presentar los resultados obtenidos en diversos proyectos. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, efectuó la segunda sesión 2022, con el objetivo de presentar los resultados obtenidos en diversos proyectos estratégicos que permitieron posicionar a Tlaxcala como un referente en la materia a nivel nacional e internacional. En el Centro de Convenciones de la capital, la titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el Estado ya se encuentra preparado para recibir a los visitantes durante esta temporada de luciérnagas. Hoy, 25 avistamientos van a ser los que van a estar en operación, los que ya cumplieron con toda la normatividad posible. Y aquí, como parte, se dé seguimiento a esta temporada, que sin duda, en conjunto con los avistamientos, vamos a lograr que la siguiente sea una temporada más rica. Vamos a llevar a cabo un nuevo sello de certificación en donde no solo cumpla con el tema de Sectur, sino cumpla con medio ambiente que ha estado en contacto con Conafor, con Profepa. Entre los temas más destacados, Rodríguez Zamora anunció los promenores del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte que se realizará del 27 de octubre al 3 de noviembre en el Parque Xcaret, ubicado en el estado de Quintana Roo, y en el que Tlaxcala será el estado invitado. Hoy, Tlaxcala es el estado invitado, pero Tlaxcala es el estado invitado no con un stand, no con promoción turística en el estado, sino todo el Parque de Xcaret se convierte en Tlaxcala. Abramos desde hoteles, desde menús de restaurantes, desde los espas, con los espas, perdón, con todo el tema de herbolaria y los rituales, los talleres, todo lo que hemos todos conocido alguna vez, de las leyendas, la gastronomía, las artesanías, y sobre todo, todo se va a comercializar. Con todo lo que vendan, con alrededor por día que entran, 10.000 visitantes, pues estoy segura de que van a vender todos los productos tlaxcaltecas. Agregó que el gobierno del estado cubrirá los gastos de las 230 personas que viajarán para exponer las riquezas culturales, gastronómicas e históricas de la entidad. Como último punto, la titular de la Sectur enfatizó los acuerdos pactados con el cantante Carlos Rivera, que se ha convertido en el embajador turístico del estado de Tlaxcala. Ya en poquitos meses van a conocer las cápsulas turísticas que tenemos de todos los segmentos, desde el tema arqueológico, conventual, gastronómico, rural, en haciendas, en todos los segmentos que tenemos, bueno, Carlos Rivera y la producción de Pedro Torres, tendremos cápsulas por primera vez en el material hechos de alta calidad y que ya se tiene un plan de medios para Televisa, para TV Azteca, en donde podrán estar pasando como las cápsulas del Bicentenario que no estaba a Tlaxcala, bueno, pues hoy van a estar a este nivel. Finalmente, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, resaltó que este tipo de sesiones brindan la oportunidad de construir y orientar políticas públicas que hagan de la entidad una opción turística atractiva en el país. Creo que todos los programas y los proyectos que hoy ha presentado la secretaria son magníficos. Tanto al exterior como al interior. Este consejo representa la oportunidad de la aportación, la oportunidad de también ser parte de ir definiendo las políticas públicas, la oportunidad de que sociedad y gobierno trabajen para el bien del desarrollo de nuestro Estado y de nuestra gente. Este consejo tiene una alta responsabilidad. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias. Vamos a otros temas y es que con la intención de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, la Secretaría de Desarrollo Económico presentó el Foro de Proveeduría y Créditos 2022. La Secretaría de Desarrollo Económico presentó el Foro de Proveeduría y Crédito 2022 con el propósito de que las empresas compradoras y proveedoras tengan un espacio para realizar intercambios comerciales a fin de reactivar la economía y con ello generar nuevos empleos. Javier Marroquí Calderón, titular de la SEDECO, mencionó que todas las empresas pueden participar, sin embargo, buscan fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. Que los que sean pequeños y medianos tengan un fortalecimiento, que busquen nuevos canales que puedan ser proveedores de grandes empresas, va a haber tractores, grandes empresas que tenemos en nuestro Estado y que busquemos unas alianzas en bien de todas las MIPIMES también de nuestro Estado. El funcionario estatal señaló que al momento se han registrado 11 empresas, sin embargo, esperan aumente el número de participantes, debido a que cuentan con 32 espacios de networking, así como áreas para exposición de proveedores, banca comercial de servicios, cámaras y servicios empresariales. También dio a conocer que se realizarán diversas actividades como conferencias magistrales. Va a haber sala de capacitaciones, va a haber una fábrica de crédito, en el cual se darán talleres a MIPIMES y emprendedores para que puedan obtener financiamientos, créditos y que no sea nada más una deuda que vayan a adquirir, pues que no sea una deuda que no puedan pagar, al contrario, tener la capacidad de pago. En tanto, Sergio Ramos Vázquez, representante de la Cana Cero, detalló que en el foro participarán representantes de diferentes industrias, como la espacial, médica, automotriz, textil, de la construcción, tecnología y agropecuaria. Es importante recalcar que Tlaxcala ha venido creciendo muy fuerte en la parte industrial a nivel nacional y que en la parte de industria, hoy por hoy, por datos de Bancomex, el 75% de los ingresos formales del Estado vienen por parte de la industria. Entonces, esto habla bastante bien del trabajo que se está generando, que se está desarrollando. El Foro de Proveduría y Crédito 2022 se realizará el próximo 29 de junio en el Centro de Convenciones en horario de 10 a 18 horas. Los interesados pueden inscribirse a través de la página oficial www.foropreveduriatlax.com. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Ocho de la mañana, 16 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya, regresamos con más noticias para usted. Este jueves 9 de junio, el centro del país presenta cielo nublado la mayor parte del día. Para el Estado de Tlaxcala, se pronostica una temperatura máxima de 23 grados con nublados importantes y posibles chubascos. Tome sus precauciones al salir de casa. Vámonos con la información nacional. Llama a presidente López Obrador al diálogo para resolver el conflicto de Cananea. El gobierno federal seguirá llamando al diálogo para resolver el conflicto de 15 años en la mina de Cananea entre el sindicato minero encabezado por el senador Napoleón Gómez Urrutia y Grupo México, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros buscando eso, hemos avanzado para recomponer la relación. Bueno, se ha avanzado, pero todavía hay muchos polvos de aquellos lodos y no se dejan las partes. Entonces, yo voy a seguir llamando al diálogo, a los acuerdos, procurando siempre que se beneficie a los trabajadores. Vamos a la información estatal. El modelo intercultural implementado por la Secretaría de Salud en la Comunidad de la Luz del municipio de Contla fue reconocido a nivel nacional por los avances mostrados a la fecha. El programa de atención a la violencia denominado modelo intercultural implementado por la Secretaría de Salud en la Comunidad de la Luz del municipio de Contla fue reconocido a nivel nacional por los avances mostrados a la fecha. La responsable del programa Violencia de Género de la CESA, Elisa Colín Manzano, informó que Tlaxcala es una de las 10 entidades a nivel nacional donde se realiza el pilotaje de la estrategia. Este es un modelo de intervención, igual el tema de violencia, pero enfocado a la atención de personas indígenas. Ya tuvimos una supervisión federal donde se nos reconoce como un ejemplo a nivel nacional de la manera de intervenir. Y entonces esto nos va a permitir intervenir en, digo, lo digo, ahorita en este momento lo estamos todavía proyectando en San Isidro Buen Suceso. Colín Manzano detalló que entre las acciones destacan el trabajo en las escuelas y con padres de familia, además del acercamiento de servicios de salud a las comunidades, como la detección oportuna de cáncer de mama, entre otros. Sobre todo el compromiso de la entidad federativa en facilitar el trabajo, el personal que ha venido haciendo su trabajo adecuadamente, digamos que se han hecho, pues se llevó a cabo un diagnóstico a través de la inserción en la comunidad, se tienen actores claves, o sea, tienen varias, las comunidades han tenido varios elementos y sobre todo la gente que está trabajando directamente han podido lograr este trabajo en la comunidad. Entonces ven resultados en la intervención, sobre todo en las acciones que se llevan ya en la comunidad, porque no solamente es llegar y les venimos a platicar, sino que estamos haciendo intervenciones directas con la comunidad, como trabajo con jóvenes, trabajo con mujeres, niños y la población en general. Colín Manzano calificó este programa como exitoso, pues permite llegar a la población indígena de la entidad y fortalecer las acciones de atención con el propósito de mejorar sus condiciones de vida de forma integral. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Vamos a noticias del sector educativo, pues con el propósito de generar condiciones que permitan y faciliten a la población cursar alguna ingeniería, la UPT signó un convenio de colaboración con el municipio de Muñoz de Domingo Arenas. La Universidad Politécnica de Tlaxcala signó un convenio de colaboración con el municipio de Muñoz de Domingo Arenas con el propósito de generar condiciones que permitan y faciliten a la población cursar alguna de las ingenierías que ofrece esta casa de estudios. El director de vinculación de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Yair Castillo Pérez, informó que ya se han firmado convenios con más municipios a fin de ampliar la cobertura educativa de la institución. Se prevé iniciar actividades en el mes de agosto con al menos 200 jóvenes en cada demarcación. Lo que se busca es acercar a los ayuntamientos esta nueva modalidad que nosotros denominamos moderar flexible en la Universidad Politécnica de Tlaxcala que incluye tres ingenierías, ingeniería industrial, ingeniería financiera y ingeniería en tecnologías de la información. Esto con el objetivo de que la población en general tenga la oportunidad de poder concluir con sus estudios universitarios y además de esto que pueda tener mayores oportunidades para poder tener mejores condiciones de vida. En este sentido, el presidente municipal de Muñoz do Domingo Arenas, Héctor Prisco Fernández, señaló que el acuerdo permitirá que más jóvenes de esa demarcación puedan acceder a una educación universitaria. Para ello, el ayuntamiento acondicionará un espacio en las instalaciones del DIF municipal. Al inicio de la administración hicimos una gestión de una plaza comunitaria para lo cual nosotros fuimos partícipes con una parte y otra a una institución del Estado. A favor de eso tenemos computadoras y mobiliario. Es ahí donde vamos a poner a disposición el espacio para que puedan estudiar. Hasta ahora, la universidad ha asignado alrededor de 10 convenios de colaboración con igual número de municipios, entre ellos Contla, Emiliano Zapata, Yauquemecan, Papalotla, Nana Camilpa y Benito Juárez. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hablemos de deporte y lo que tiene que ver con el deporte motor porque ya todo está listo para la edición 20 del Rally Tlaxcala. La emoción motor regresa a la entidad con la edición 20 del Rally Tlaxcala que se correrá los días 17 y 18 de junio. La competencia forma parte del Campeonato Regional de Rally SPAC 2022 y contará con la participación de más de 40 unidades. De acuerdo al itinerario, las actividades comenzarán el viernes 17 con la salida ceremonial en el Zócalo de Huamantla, programada a las 19 horas. Al día siguiente vendrá el rugir de los motores y la velocidad. Son ocho tramos cronometrados con un total de 124 kilómetros. La salida será en la hacienda de Soltepec a partir de las 9 de la mañana, donde cada una de las unidades saldrá con diferencia de un minuto. El circuito de recorrido contempla el paso por los municipios de Terrenate, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Huamantla. El último tramo cronometrado culminará a las 15.30 horas. La primera fecha del Campeonato Regional se corrió en Tehuacán, Puebla y el ganador general de la categoría Rally 2 fue la dupla de Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández a bordo de un Citroën C3. Continúa Tlaxcala sumando medallas en los Juegos Nacionales con ADE. En esta ocasión la lucha asociada obtuvo par de bronces en la rama femenil. Angélica Martínez, categoría juvenil, 18-20, 55 kilogramos, se ubicó en tercer lugar. De igual forma, Dana Sandoval Camacho en 18-20 años, pero 50 kilogramos concluyó en tercer lugar y de esta forma la lucha asociada continúa brindando satisfacciones a Tlaxcala. Y en otro tema, carrera atlética de 5 y 10 kilómetros se tendrá este fin de semana en el barrio de la Trinidad en San Pablo del Monte. La convocatoria está abierta para categorías libre, juvenil y máster, así como veteranos. La cita es este domingo 12 de junio en el centro de la comunidad a partir de las 10 de la mañana. Y con esta información culminamos este bloque. Excelente jueves. Regreso contigo, Erika. Muy buen día. Giovanni Valdés, muchas gracias por la información deportiva. Nosotros vamos a las notas internacionales. Maduro busca atraer inversiones turcas a Venezuela. Un nuevo llamado para que el empresariado turco invierta en Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro, de visita en Ankara, insistió el miércoles en que su país está en proceso de recuperación económica, en medio de una batería de sanciones internacionales que incluyen un embargo estadounidense a su petróleo. Es el momento, le he dicho al presidente, le he dicho a los inversionistas, es el momento para los inversionistas de Turquía en Venezuela. El gobierno cubano declaró que no espera resultados en temas de migración durante la cumbre de las Américas que da inicio el miércoles en Los Ángeles. No debe esperarse resultado efectivo algún para un problema que seguirá pesando sobre nuestras sociedades y sobre las relaciones hemisféricas. La cumbre tiene como tema central la migración. Sin embargo, mandatarios de los principales países de origen rechazaron asistir, uniéndose a una protesta encabezada por México ante la decisión estadounidense de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la cita. Le agradezco mucho el habernos acompañado en esta primera emisión de Ahora Noticias. Para usted que está desayunando, muy buen provecho. Siga disfrutando su mañana de jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!